qué onda gente buen día un día para todos son las 9 de la mañana yo me estoy siendo al tigre vamos a hoy va a ser un blog siendo al tigre mostrando un tren colectivo en el tren y recorriendo todo el tigre ahí todos los lugares espero que les guste muchísimo el vídeo me ayudan mucho comentando poniendo me gusta me ayudan mucho compartiendo los vídeos los quiero mucha gente y espero que les guste mucho el vídeo disfruta mucho el vídeo gente el asquero qué onda gente ya llegamos a la estación de San Isidro hay una banda de policía porque como que el colectivo tarda una banda porque hay mucha gente y no saben por dónde meterse porque hay demasiada gente pero ahora ya llegué a la estación tranquilo ahora no vamos para para el tigre estoy esperando el colectivo el colectivo te va a coordinar el tren el tren estoy esperando el tren más o menos en 20 minutos ya estaríamos ya estaría el tren acá ya de ahí ya no iríamos para recorrer tigre todos esos lados igual otra de mi nunca en mi vida me imaginé irme solo solo sin nadie e irme a grabar un vlog al tigre es como que no sé si te lo notaron pero en el colectivo estaba un poquito como nervioso estaba como medio... nunca me iba a grabar hablando en el colectivo grabar sí pero no hablando en el sentido de hablar a hablar pero bueno así que ahora conducé el tren y te de adentro le grabo ya llegamos a la estación de tigre el tren alfa que el día voy a dar de rápido el día ahora tenemos una cosa para el otro lado donde están las lanchas donde está... está todo lindo el otro lado está... está medio nublado igual está como que va a llover pero la B no... está como medio... medio que... sí igual... tengo que ir con el celular acá medio peligroso lo que es el trípode... ¡ah tigre! ahora tengo un trípode que está muy bueno el trípode al trípode lo estoy agarrando re fuerte como para que no... no pase nada... nada... cosa ahora tenemos que cruzar para el otro lado y después le quiero mostrar un lugar que ahí vamos a hacer una transición le voy a mostrar el lugar que allá nos vamos a ir después vamos a ir es muy bien el lugar a ver si le gustaría que grabe yo ahí o algo es como que si grabaría ahí me quedaría... me quedaría de miedo porque es como que es una banda y hay que ver si... si sigue siendo lo mismo no sé... si no andan lo mismo si... póngale que... cinco años no más o menos... cinco o seis años y es como que no sé como... como... como estará el... el sol está insoportable ahora... ahora sí me arrepiento de haber traído una campera porque me estás pegando el calor como si fuera que... que estuviera en un horno que re lindo tengo que vivir acá... de noche es más lindo que día de noche como que está ahí más gente está más lindo... encima como que es la primera vez que me animo a grabar así solo es como que ya no tengo como miedo a la cámara o me veo a la gente o esto o lo otro es como que... si... en el colectivo si tenía un poquito de miedo tenía un poquito de miedo... porque nunca hablé en un colectivo o eso o lo otro pero bien... yo ya me acostumbré directamente a... aparte del miedo es como que ya... el miedo ya lo... ya lo perdí como que ya no... no tengo el miedo de... de grabar o que la gente me mire y cosas... no... es como que si... ya como es normal para mí... imagínense... allá en Tucumán cuando grabé era peor creo que era... porque... ahí sí había gente que me miraba en serio porque no están acostumbrados a grabar gente allá... y acá es como que... que ven allá como que no se... escaman el miedo y se hacen el esfuerzo a veces sí... tengo el miedo... pero a veces no... es como que estoy... estoy ahí... sí... a veces lo que me pasa a mí cuando grababa... antes grababa un día o dos días antes... me empiezo a agarrar como el miedo a que salga mal o esto... pero esto cuando lo grababa... sale bien... es como que ya... ya para mí es normal que esta empresa... así que... es re tranqui... son las... ahora son las... doce del mediodía... y parece que no sé que son las... tres de la tarde... ahora les voy a mostrar los... las lanchas... los botes... todo... 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 les comentenme abajo... si quieren grabar un video... en una lancha... o un bote... nada... quedaría re bueno... utilicenme si quieren... comentenme mucho en los comentarios... a ver si quieren que grabe... un... un video en una lancha... o... en un bote... va a quedar muy bueno... se hace que va a quedar re lindo... esto lo que es esto es lindo... esto sí... es una locura en serio... es como que esto es... no sé... es re lindo... miren las lanchas allá... todo... no... es una locura... es una... es una... una locura... nunca me voy a subir una lancha o un bote de esto... no... es como que la ve... tengo un miedito... nunca sabe lo que puede pasar... como que tengo un re miedo... no sabe... capaz puedo pasar lo peor... o capaz no... nunca se sabe... que ustedes comentenme mucho... mucho en los comentarios... de que todavía andan a la lancha... o andan a tal lado... o ta 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 ta... y vamos... nos subimos... y grabamos un video ahí... va a estar muy... muy lindo... o sea... ahora vamos a seguir caminando... después... ah... después tenemos que ir al lugar... donde quiero ver si les gustaría que grabe un video... pero muy bueno eso ahí... es muy bien ahí dentro... y les gusta... grabar un video... y después... para mí les va a gustar como una banda... porque... sé que a ustedes les gusta que yo sufra... les gusta que yo sufra una banda... es como que... sé que a ustedes les gusta sufrir... que les caen de risa de mí... y todo... es como que ya... es como que... es como que ahora... de bolear a Buenos Aires... fue re lindo... para mí... gole de Nuevo... después de tanto tiempo... de Tucumán... tengo una banda... de proyectos para este año... están... están... muy buenos los proyectos... así que ahora ya... encima de lo que tiene que ver... es re largo... recién... creo... ni por la mitad... falta una banda todavía... creo que esto... falta... hasta allá... y... hasta allá... es como que... de la... es como que... pongan que es así... así... y así... nada... pero la vista es re lindo... eso es lo... lo más importante... la vista es re lindo... así que bueno... gente... ahora... ah... vamos... ahora sí... vamos a ver la... la sorpresa... ahora no me quedo... nos grabamos un poquito... un rato acá... y ya... y ya... nos vamos a grabar la... la... la sorpresa... pues... me corté el pelo... al pie... antes parece que no sé... ah... también me corté el pelo... así... como dos meses... me gusta el pelo... se hace que no le va a importar... lo que me corte el pelo... no... así... pero me corté el pelo... así... en el que está... machero... si no corté con el pelo largo... era re... iba a ser... re rarito... no me cortaba... de que grabé... la última que me corté... cuando grabé... cuando fui... para el pulmán... después ahí no... no me corté más... es como que ya la gente... me corté el pelo... me corté el pelo... me corté el pelo... ahora le tomo un limón... no... culpe culpe... no... jajaja... ahora le tomo una toma... para que... vean más o menos... como es... después vamos a ir... a la entrada del lugar... y ahí van a ver realmente... lo que es... una locura... no... yo ya veo... donde quiero ir... y ya me está agarrando... re... miedo... así bueno... ahora le tomo unas tomas... hago una transición... y estamos en el lugar... la gente... llegamos acá... esto es... esto es... el parque de la costa... viene lo que es... una locura... ahí está... vamos a hacer algo... usted pone en los comentarios... uno... uno sería el parque de la costa... dos... sería... ir en los barcos... usted elige en los comentarios... y vamos donde ustedes elijan... acá el parque de la costa... es re lindo... yo una vez vine... le tomo unas neves... jajaja... espere... espere... no... yo estaba caminando... para ir a grabar una toma... voy... y casi me caigo... uy... casi me caigo... no... justo lo estaba grabando... iba a ser re épico... no... casi me pega un... palo... justo lo estaba grabando... porque casi me caí... no... que locura... no... acá es re lindo... una cosa muy linda... ustedes elijan... los comentarios... uno... o dos... y... así... venimos donde ustedes... uno... sería... el parque de la costa... dos... serían los barcos... ustedes pongan los comentarios... y... ahí... elijo quién votó más... uno o dos... y... venimos acá... así que bueno gente... yo... me despido hasta hoy... nos vemos con esta vista... es... una locura esta vista... así que yo... me voy... ya... bien... gracias a todos los que comentaron... mi coño me gusta... eh... gente... muchas gracias... somos 100 suscriptores en YouTube... ustedes están re loca... ustedes están re loca... en serio... muchas gracias... a todos... por todo... por este año... casi... en YouTube... no... como en un año... ya llevamos 100 suscriptores... es una locura... eh... ustedes están re loca... ustedes... me hicieron un sueño realidad... gracias a todos los que bancaron los videos... todo... para mí... es una... una alegría inmensa... que le gusta la gente en mi video... y para mí... es una alegría... enorme... eh... haber sido a los 100 suscriptores... en YouTube... que es muy difícil... y para mí... ustedes... le hicieron re fácil... pues como que... se lo tengo que agradecer acá... a toda la vida entera que tengo... eh... muchas gracias a todos... y espero... verlo en un próximo video... no sé... ustedes elifian... ahí... ustedes el próximo video... si ustedes elifian... parque de la costa... o los barcos... ahí está... ese sería el último... el video que ustedes elifian... ah... para que no elifian acá... porque me iba a morir... yo ya tengo... ya miro... ustedes imaginen... ya miro eso... se llama ramío... imagínense... nada... así que bueno... eh... ustedes comenten... y diganme... donde quieren que venga... al próximo lugar... para que la costa... o los camarotes... ah... me confundí... era camarote... no era barco... barco eran los chiquititos... los camarotes eran... eran los grandes... así que bueno... gente... muchas gracias... a todos los que han acabado... en el video de hoy... me ayudan mucho... comentando que me gusta... y... nos vemos en el próximo video... gente... ¡Suscríbete al canal!